¿En qué punto se podría desdibujar el Estado Social y quedaría escrito, pero finalmente sin poder habilitarse? Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo en el debate de la Comisión Experta y en el debate público sobre la Constitución es que por tratar de dar este tipo de soluciones, aguas abajo, a los ciudadanos de cómo se van a materializar estos derechos, perdemos la vista que la Constitución es bueno que dé más bien ideas generales en estas materias. Y luego sea el legislador democrático, o sea, nuestros representantes que nos digan, ¿sabe qué? Nosotros creemos que el modelo de salud inglés, por ejemplo, que tiene a la base un servicio público súper fuerte, ¿sí? Hay libertad de elección, usted puede ir a prestadores privados, en otros modelos usted además puede tener seguros privados, pero aquí vamos a fortalecer el esquema público, modelo A. Modelo B, que es el que hemos intentado en Chile, el sistema de salud es, para varios, fuertemente privado, digamos, ¿no? Es mixto, pero hay un espacio grande que se espera que por lo menos toda la clase media pudiera aspirar, que era el modelo de SAPRI, de prestadores privados. Ese modelo que es más bien privado, la Constitución no es bueno que lo resuelva ni que tome una posición. Lo que va a decir la Constitución es, mire, aquí hay un Estado social, vamos a garantizar el derecho a la salud, y no lo vamos a garantizar de broma, digamos, ¿no? Esto no va a ser con letra chica, nosotros vamos a poner estándares de gratuidad o acercarnos a la gratuidad en algunas materias, de acceso, de oportunidad y de calidad. Esos son los estándares a los que nos comprometemos, que son ciertos principios que podemos poner en la Constitución. Después vamos a tener leyes, tengo idea, la ley del auge, la ley Ricarte Soto, en aquellos medicamentos muy caros, en aquellas enfermedades catastróficas vamos a hacer un gran esfuerzo como país, pero siempre estamos mirando que hay que cumplir con el Estado social, digamos, ¿no? Pero vamos a tratar de garantizar las mejores prestaciones, en fin. Pero lo que no va a ser la Constitución es decir si es el modelo inglés, muy público o un modelo privado. Y lo que uno ve ahora en la Comisión Experta es demasiado detalle, yo creo que esa es la preocupación de la profesora Zúñiga, de que en el fondo vamos a tratar de poner reglas de política pública para tratar de decir, mire, yo quiero mantener este modelo privado, o como se hizo en la convención constitucional pasada, yo quiero instalar un modelo público bien redondito, bien armado en la Constitución. Entonces lo que uno no quiere, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de vivienda, es que ninguno de los programas políticos favoritos sea llevado a la Constitución porque es rigidizado, porque después cuesta mucho, como está en la Constitución, modificarla. Claro. Gracias.